Mujer Tú llegaste a mi vida como una extraña Ay mujer Te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Para lo que siempre yo soñé Oye esto Pipis Para Iván y Pedro Zamora en New York Superfot Oye esto Sante, sante Mujer Tú alombraste mi vida como una estrella Ay mujer Y te adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres bella y tan singular Porque eres tú la pareja ideal Eres lo que siempre yo soñé Venga ese sabor Y se oiga A bailar Superfotron Ahora Tres de nuevo yo 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 Gracias por ver el video.